Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días, distinguidos amigos. Asoves TV, el canal digital de la ciudad, les da la bienvenida y también nos complace tener en este momento un diálogo con el doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, la UCACUE, nuestra querida universidad. El doctor Enrique Pozo nos va a dirigir y nos va a expresar un saludo a la ciudad de Asoves por el vincentenario de su independencia. Bienvenido, doctor Pozo. Sus palabras, por favor. Muchísimas gracias. En el nombre institucional y en el propio mi homenaje a todos los héroes que avanzaron la tan helada independencia, que pospusieron acciones de carácter individuales, que sumaron esfuerzos y que consiguieron a través de esfuerzos, sacrificio y lucha, la independencia para Asoves y el Ecuador. Es bien, y yo lo repito, sin Verdeloma no hay pichincha y sin pichincha no hay América. La Universidad Católica de Cuenca seguirá haciendo todos y cada uno de los esfuerzos para consolidar esa libertad y procurar de manera permanente acciones que permitan el desarrollo libre, autónomo de la ciudad y del país. Mi abrazo solidario a la ciudad de San Francisco, de Peleucí, de Asoves. Muchísimas gracias, doctor Pozo. Que tenga un buen día. Le damos un reiterado agradecimiento por habernos facilitado su valioso tiempo. Sabemos que hoy tiene actividades muy importantes que cumplir a través de la Universidad Católica y deseamos éxitos en sus gestiones. Hoy recibo a nombre de la ciudad tanto de Cuenca, Sogues, extensiones de Cañar y La Troncal la acreditación de la Universidad Católica de Cuenca por parte del organismo certificador el CASES. Voy a extender las manos para poner esto a nombre del pueblo del Ecuador. Muchas gracias, Claudia. Muy bien, mi doctor Enrique Pozo. Felicitaciones y éxitos en sus actividades al frente de la prestigiosa Universidad Católica de Cuenca. Muchísimas gracias. Buen día, doctor Pozo. Que pase bien.